¿Qué tal, mamá? ¡Oye, yo me parezco a ti! No digas que no No me parezco, exacto Mira ese cabello que se ha hecho Y ni siquiera se arregla Pese de que cosa loca de mierda ¡Vive el rock! ¡Vive el rock mierda! ¡Vive el rock! ¡Carada de mierda! ¿Con más y cagada? Enferma No, ya Tu cerebro está cagado todos los días hoy No, mamá, tenemos el mismo corte ¿Tenemos el mismo corto todo? ¿Cómo voy al mismo corte, no? Mi cabello es rebelde Me parece como si no me hubiera peinado Pero el tuyo ¿Qué te has hecho? ¿Te has planchado arriba? No, mamá, mi perro está así, es la moda Ah, la moda De los noventa Me parece tripita, o sea Tripita no, sí, tripita parece ¡Ay, qué envidio! No, hay un colorante de rock ¡El Erosmith! Dice que me parezco Ya, con ese corte No seas fe Con ese corte ¡Oye! No, ese que me parezco al vocalista de Erosmith ¿Qué? ¿Por la bocaza? Amigos, bienvenidos a esto ¿Es un video, güey? ¿Sabes qué? Esto es un video loco Esto va a ser un video No, perdón, perdón No, 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 seriedad, ¿ok? Quiero a todos serios Este va a ser un video completamente serio Tengo una invitada En realidad nadie le ha invitado Y ya se venía a meter acá Porque yo he escuchado Y yo he dicho Vamos a hablar Las... ¿Qué? ¿Te escucha esa mierda? Ya ¿Ya sigue hablando? ¿Qué tiene que ver el taladro? ¿Te recuerdas tu canción esa de taladro? ¿Te bailabas esa huevada? Taladro, taladro Esa música odiaba Taladro, 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 taladro Esa Esa La doña Angelicacha Vino, me tumbó la puerta Casi me tumbó el local Y dijo, ¿sabes qué? Está bien, huevando Yo quiero hablar de eso también Ya, listo Señora Angelicacha, bienvenida ¿Cómo se siente usted? Tranquila, con ganas de joderte Ya, claramente Por eso has entrado Ya, ¿cómo vas a decir madre moderna? A ver, ¿a qué te refieres con madre moderna? Madre moderna, ¿qué? ¿Ventajas, mamá? Por ejemplo Ventajas, no sé, ya, dime ¿Por qué? La ventaja de ser una madre... De ser joven Ya, exacto De ser madre joven De ser madre joven, por ejemplo Es, por ejemplo, en mi caso, como yo ¿Qué me ventaja de ser madre moderna? Y sobre todo, tener a tu madre viva Que dejas a la bendición con tu madre Y te vas a tonear Ya Eso es excelentísimo Eso es una ventaja de ser madre moderna No, estás equivocada ¿Por qué? Porque no, madre moderna Yo no estoy de acuerdo que una madre sea joven, ¿no? Ah, ya, claro, claro No estoy de acuerdo Porque son irresponsables No todas Porque algunas Ah, ok, claro, claro Claramente estoy en el lado responsable Sí, porque te agarro a golpes feos Por eso Porque hay mamás que no Hay mamás que le lavan, este, al niño Se dedican a su hijo Exacto Como si fuese de ellos No, está mal Porque ahí se embarazan por segunda vez Por tercera vez Cuyes, hombre Lo que ellos deben de hacer es dejar Si salió embarazada, piñape Que ella lo cuide Tú puedes ayudarle, por ejemplo, en bocinar O de vez en cuando lavarle su ropita Pero no puedes hacer todo Porque las va a crías Le quitas la, claro Le quitas todo lo que ella debe aprender para ser madre Ah, exacto ¿Entiendes? Porque se va a beletear, se va a este Y encima otro hijo, otro hijo, otro hijo Y a la final es Y acá no somos niñeros Acá, por supuesto que no Pero, pero, está bien Mamá, ¿tú a qué edad fuiste madre? A los 25 Yo tuve mi hijo a los... A los 25 y no estaba planeado, ¿eh? Porque yo todavía no quería tener... ¡Claramente, mamá! Ninguno de tus hijos de emoción Planeados Ni deseados Es una que... ¡Claro! O sea, no hay por qué dudar No, no, no hay... Y a ti tampoco así planeada Porque tú saliste así padre por razón Por supuesto Por eso digo, se deben de cuidar Exacto ¿Por qué? Porque digo, una Cuando uno es madre joven No has vivido las experiencias, este... No disfrutas No te has equivocado No has disfrutado Y a la hora de... En la hora Ya cuando tienes tu hijo Te vas a beletear Por supuesto Te vas a salir las amigas Que esto, lo que tú no has hecho De joven, foltera Quieres hacerlo ya, pero demasiado tarde No debe de ser eso Porque ya tienes un hijo Y debes de cuidar a tu hijo No sé... No debes de dejar de lado a tu criatura A tu chamaco A tu bendición Tú me entiendes Por eso... Y los hombres... Los hombres son más inmaduros Que las mujeres Esa es verdad ¿Confirmas eso, por favor, señor Camarón? No, es que es la verdad Porque el hombre... La mujer madura más rápido que el hombre Esa es verdad No te das cuenta, hay casos, ¿no? De que, por ejemplo La chica sale embarazada Le dices, ¿no? Hoy, mi amor Estoy embarazada No me viene a la... Clase del hombre Como mi papá, P. Se va Se larga, no Tu papá no se fue, babosa Tu papá asumió la responsabilidad No, era una broma, por favor ¡Aplaudo! Es un chiste Será como tu otro padre, P. Ay, de verdad, de verdad Ya se larga ¡Ole, padrastro! ¡Te mandan saludos! Esa huevada pelado de mierda Todavía le manda saludos ¿Por qué le manda saludos? Ese huevón ¿Sabe lo que hizo cuando salía embarazada? ¿Qué hizo? Se asustó, se largó donde su mamá Es demasiado ¡No! Es que hay casos que ha pasado así Hay hombres Para meter la huevada Son buenos Pero a la hora de la hora Le dicen que estas hembras ¿Sabes qué? Se esconden, se largó Se asustan, los desgraciados Se van, te dan la espalda Sí, eso es completamente cierto Déjame en los comentarios Y que también te ha pasado algo similar Claro, claro En realidad eso pasa Y entonces te quedas en... ¿Tú qué haces de joven? ¿Qué haces? En el aire, claro Te estancas En vez de llorar En vez de llorar Lo que debes de hacer es asumir tu responsabilidad ¿No? Por supuesto Ya que hay tantas cosas para cuidarse gratis Exacto Ni siquiera cuestan Y ya Y si tú... Ay, la polla de mes Ay no, que... Mejor dicho, de tres meses me engorda Me saca manchas Ya, no quieres Ya, pero ahí sí voy a debatir Porque después de las que engorda soy yo ¿Por qué? Porque si tú quieres tragar Si quieres comerte Tienes que cuidar, ser responsable Exacto Lo que tú debes hacer a tu pareja Decirle, ay, ¿sabes qué? Me engorda esto, me engorda lo otro Y quiero la ampolla del mes Ajá Eso sí, bueno, normal, reglas todo, ¿no? Que pagues, si quieres eso, ¿no? Mínimo, no va a comer el color gratis, mamá O va a comer gratis ¿Qué cosa? ¿Tú qué quieres? El que va a venir a comer es tu durazno ¡Seco! Lo va a tener que invertir Me va a tener que comprar la pastilla diaria Las pastillas, las ampollas, todo, mamá Tienen que ser responsables ¿Para qué? Para que no venga un niño este Porque hay mamás jóvenes Este, que tienen al hijo ¿Y qué hacen? Se van a divertir Cuando ya son madres Exacto Que no debe ser el caso Por sí ¿Pero ya hayan podido su licitación para hombres? ¿Ya? Qué bien Que sufran esos desgraciados ¿Que sí o no? ¿Por qué? Porque... Claro No, porque no... Que haya de todo No sé qué cosa Pero la cosa... ¿Por qué la mujer tiene que dar a luz? La mujer tiene que cuidarse ¿Y el hombre qué? El hombre se le diga más fácil Es más, el hombre se le diga más fácil Porque quien lleva el embarazo Es la mujer Por supuesto El hijo se queda con la madre El hombre se va Y ellos no saben Lo que uno siente cuando está embarazada Y encima todavía se raya Exacto Porque uno cambia, ¿no? En tu manera de ser Te pones celosa O te pones un poco llorona Mamá ¿Y todavía qué? O sea, encima de que Nos dan todos esos cambios Se dan el lujo de buscarse a otra Claro, eso sí No sé por qué son así esos ¡Porque son imbéciles! ¡Porque mamá! No todos son así ¿Vieron? Confío No todos Yo pienso, ¿no? Porque, mira, hay mujeres también dicen ¡Ay, voy a salir embarazada para que ¡Ay, no me deje! ¡Falso! ¡Falso! El hombre cuando se para la huevada Se va Se larga Si tenga cinco hijos, cuatro hijos, se larga Lo que sea que fuera, se la Y te va a dejar Lo que uno debe de hacer es cuidarse O sea, ¿acabas dando cuenta que Solamente un primer comentario de ventaja De ser madre moderna? Es que no estoy de acuerdo Este, tampoco en ser madre joven, ¿no? No, claro Lo que deben hacer ahorita los jóvenes Este, no... Bueno, si quieren comer, que coman Pero que se cuiden ¿Por qué? Porque, ¿para qué traer a un niño? Para que no le den las cosas que tú le debes de dar, ¿no? No planificas Castillo renuncia con chatumare La angelica cha presidenta ¡Aplausos! 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 No, pero es que mi mamá tiene razón Obviamente no estamos incentivando O sea, mejor dicho Yo me refería, pues, no a las madres que ya la cagaron Claro A las madres que ya salieron de embarazo Ya, pues, a seguir adelante Nomás seguirle y trabajar Si el hombre te da vos, dedícate a trabajar Exacto Sal adelante Porque va a ser difícil Pero tienes que demostrarle que tú puedes, ¿no? Exacto Ahora, otra ventaja de también ser madre Madre moderna o madre joven Madre joven, creo que podremos tocar Claro Madre moderna No, mi mamá ya me destruyó con lo primero Así que ya va la mierda Cambiamos el formato No, vamos a ser madres modernas Vamos a ser madres jóvenes No La ventaja de ser madre joven O sea, por ejemplo Que tienes un poco más de paciencia Para enseñar a tus hijos Por ejemplo Si tú eres mamá muy mayor Renita Le quieres sacar la mierda Yo mi último hijo lo tuve a los 39 Uy, una cagada El pobre chiburo no sé cómo está vivo No, al contrario No lo sé Ese chiburo no entiendo pues Como está vivo No, al contrario, tarada No te das cuenta que ya Hoy es tuya Ya no es como A ti te daba la vuelta Mamá, pero yo no sacase la mierda a mi ya Diego Pedándose que al chiburo no le vas a pegar Yo no le puedo pegar Pero él tiene que saber que yo soy la madre Tienes que respetar O sea, está diciendo que ella no tiene fuerza señor También Oye, ¿qué? O sea, yo no voy a contar Fierro, blanco y negro Me voy a meter la mentira Me voy a meter la mentira ¿Por qué dices que ya estoy vieja ya? Todavía te puedo sacar tu mierda No, 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 no he dicho que tal te va Mi cabello y todo me peinado Me vas a despeinar Claro Espérate, yo te voy a explicar ¿Pey no llamas esa huevada? Blanco y negro Yo no he dicho que mi mamá esté vieja Yo no he dicho eso Ya Yo es lo que he dicho Que mi mamá ya no tiene ganas de sacarnos la mierda ¿Por qué? Ah, no Espérate, espérate Entonces cuando yo reniego ¿Por qué estás calladita? Y empiezas a hacer tus cosas Porque al hablar fuerte nomás Ya sabes que estoy rayada Blanco y negro A la mierda Me voy de la casa ¿Te vas de la casa? Lárgate Porque yo también voy a empezar a cobrar ya este alquiler Me voy a olvidar que soy madre que tengo tres hijos Y empiezo a cobrar alquiler Escuchame Espérate Escucha, es fácil decir me voy de la casa Pero no sabes, yo también me fui de mi casa ¿no? Claro que en mi tiempo me fui porque para trabajar Primero busqué mi trabajito para irme Porque era mi madre No, mi mamá no me dice eso Mi mamá me contaba cuando estamos así cuando no hay cámaras Me dice yo me fui de mi casa y mi mamá lo primero que hice fue buscar marido Así me dijiste Amarido no No, 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 no Mentira, mentira, mentira Oye, ya No, es que a veces cuando tú tienes tus padres muy rectos demasiado este que no hay este Quieres disfrutar Entonces tú quieres salirte de tu casa ¿no? Dicen a los 18 me voy Sí, es verdad Yo me fui a los 18 antes de lo de... me fui ¿no? Porque mi viejita era... ¡Ah! Mi viejita era... Claro, aparte de que ya el padre se había alargado mi viejita era así muy este Entonces yo... No, no, vivía Me fui Claro, claro Pero no es fácil Dí pues ¿quieres comer? Dí que querías comer libre Oye huevona Yo no pensaba en comer... ¡Ay! Mucha grosería ya Toda era mierda Oye, sí En nuestros tiempos no, no Para nosotros era pecado esa huevada de comer ¡No! No, pues me refiero a que tú vayas a trabajar y te vayas a comer un menucito pues Casi mi abuela no se poní Pedazo de bestia Ya, ya, ya... Algún día le íbamos a contar a gente que mi mamá tomaba sopa pero con periódicos ¿no? ¿Te acuerdas? No, este... mi mamá cuando tenía ocho hijos pues imagínate... Ya, pero no puedes... Antes no había televisión pero ya había otro video... ¿Pero qué? A mí me hiciste eso olvidar lo que... ¡Ah, ya! Les voy a contar... No, ya te fregaste, te voy a vender acá Ya... Mi mamá acaba de decir ahorita que ella cuando grita yo me voy calladita Ya... Yo... Está bien... Una cosa es respetar a tu madre Por supuesto... Yo a mi mamá yo la respeto Ustedes me ven acá a jugar porque tenemos esa confianza Es que no debes de tener miedo, sino respeto a tu madre Por eso, yo le tengo respeto a lo ángeles ¡Qué chiquita le tengo miedo! ¡Ay! ¡Yo me puedo echar con él acá afuera ahorita! ¿Ah, sí? A ver... Pero es una broma Ay, ya... Yo ya he descubierto que es un joven me va a renegar todos los días Tú te levantas... Escucha que su puerta se abre y ya va a empezar a gritar Y dicho dicho que empieza a gritar Entonces... Yo siempre paso callada ¿Por qué? Porque la vez pasada... ¿Callada o cantando? Espérate... Es que a eso voy a llegar... ¿Por qué? Porque yo la vez pasada salí... Estaba escuchando música en mi celular... Y yo me quedé con la canción grabada Entonces yo de verdad inconsciente empezaba cantando... Y mi mamá seguía hablando... Y se cayó Ese falta de respeto No, me más... ¿Qué te dije? ¿Te saco la concha a tu madre? Porque está... Emil... No sé qué habían hecho... Ya no tengo hijo chiquito... Yo decía... Ay, qué lindo... Quiero vivir con todos mis hijos... Esto... Para estar feliz... Ahora quiero que se larguen... Ahora no... Retiro lo dicho... Quiero que se larguen... Hay que dejarlos... Señoras, por favor escúchenme si tienen hijos... Déjenlos volar... Que se vayan... Que vuelven... Vayan a subir o no sé qué... Pero... Ustedes qué dicen solas en su cuarto... Escúchame... ¿Te parece comedor esto? No... A la hora de comer... A comer... Viene uno... Viene el otro... Viene el otro... Pero no son capaces de... No hacerte tu refresquito... No... Espera... 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 No hay que destruirnos... La cosa es que yo salgo... Pero yo salgo inconscientemente... Cantando mi canción... Yo ya pensé lo que mi mamá va a decir... De memoria... Entonces mi mamá... Se queda callada... Y se habrá percatado que esté cantando... Creo que a ella... Le molestó... De que no le prestara atención... De lo que ella me esté insultando... Diciendo... No... Es que yo... También cuando así... En mi trabajo... Fregaba y me ponía a cantar... Entonces yo pensaba... Que tú estabas siendo cachacienta conmigo... No... Porque estabas renegando... Entonces yo no tengo la culpa... Y piña... ¿Para qué se te ocurre cantar? Pero... ¿Sabes cuál es lo peor? Que ni siquiera me estaban gritando a mí... Está que le gritaba a mi hermano... Y justo... Roxala... La asalada... Se le ocurre salir del cuarto cantando... Porque me acordé un día antes... Lo que habías hecho... Piña... Es que... ¿Cómo me va a gritar por algo... Que hice el día anterior... Es que yo cuando reniego... Tengo que... Por ejemplo... Si reniego con uno... Me acuerdo del otro... También reniego con él... Me acuerdo de la otra... Ese mismo día... Quiero renegar... Por todo lo que han hecho... No... Mi mamá es así... Te lo juro... Claro... Ya esté más relajada ya... Ya soy yo nunca... Pero la cosa es que ese día... Y mi mamá me dijo... Sigue cantando... No sé qué cosa me dijo... No sé qué cosa me dijo... Y yo dije... ¿Cuál fue el mal que he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Te lo entiendo... Yo quise buscar en mi cerebro... ¿Qué había hecho? No había... Ni siquiera le había contestado... Pero si no tienes cerebro... O sea... Si yo me quedo callada... ¿Por qué me callo? Si yo... Si yo por repente canto una canción... ¿Por qué canto la canción? ¿Por qué canta? ¿Por qué canta justo cuando estás renegando? Pero estabas renegando con mi hermano... No conmigo... Pero... ¿Qué tiene que ver...? No... Contigo... No sé qué habías hecho también... Y justo... Se te ocurre pasar por mi lado... Y yo estaba con un palo de escoba... ¿Qué tal si te... Reventaba la cabeza? No... Ahí sí... Con mi madre que yo... Justo paso por el lado de mi vieja... Pero acá... Me paso así... ¡Pero cantando! Así como... ¿Sabes qué sensación sentí? Yo esa sensación... Que cuando estás en la oscuridad... Y quieres caminar rápido... Porque tienes que ir a un fantasma... ¡Huevón! Tampoco... Tampoco... Es que... Es que justo se me pasó por la cabeza... Lo que tú dijiste... ¿Qué pasaría? Y me ibas a tirar un palazo en la cabeza... Y yo... Ya estaría tirada del piso... Y hospitalizada... Y yo dije... Puta... Ojalá que no me tirara un palazo... Y cuando ya pasé en mi cuarto... Uff... Ya... No me llegó ningún palo... Nada... No habría por qué tampoco... Pero bueno... Pero otro punto... Otro punto de ser una... Madre joven... Es que... Por más complicado... Escúchame... Pero todos no tienen paciencia... Los jóvenes... Es cierto... ¿Para qué? Hay jóvenes que tienen dos hijos... Tres hijos... ¿Qué hacen? Le dan el... Este... Al mayorcito... Le explotan... Y eso no debe ser... ¿Por qué? Se supone que si tú... Has tenido un hijo... Y después otro hijo... No es culpa del mayor... Exacto... Claro... Porque si tú quieres... Que tu hijo mayor te ayude... Tú tienes que decirle... Por favor... Porque no es obligación de él... Claro... Porque es tu hijo... Oye... Cuidado a tu hermanito... Oye... He observado... Porque yo tampoco... No es si la madre perfecta... No... Claro que no... Pero... Pero... Pero has hecho un buen trabajo... Claro... Una rockstar... Al frente de una cámara... Claro... Lentes de rogeras... Y ya... Pues normal... No debe ser eso... Ahora... No estoy de acuerdo... Claro... Igual... Como dice mi mamá... Pues no... Y no tengas otro hijo... Por si acaso... Hasta que Amirsito tenga 15... ¿Qué? Siéntate... Siéntate basura... Te supone que te estarás cuidando... Ah no... Te estarás cuidando... No... Yo me los trago... Te digo... Ah te los tragas... Y... Siéntate derecha normal... No... Tienes miedo a que te agarre los pelos... No... Mira tanto jalate el cabello... Como está la forma de tu cabello... Escúchame... No... ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué... No... ¿Qué? No... Yo pensé que me ibas preguntando de mi vitamina... Yo me tomo la vitamina... Sí... De la vitamina H pues... Pensé... De la vitamina H... No... 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 Solterísima... Más bien por favor voluntario... Para que hablan del Lula Cueva... En el comentario... Por favor... Por favor... Por favor en dólares el pago... Ahora... Para... Primero a caja... A caja... Confirmamos el pago... Ya, ya... Ya... Ahora lo que quieran ya... No puede ser posible... Otra ventaja de ser madre joven... Es que no, de ser madre joven, tú debes decir, no debemos ser madre joven. Exacto, ok. Porque deben disfrutar, deben cuidarse, deben de trazarse una meta, de trabajar o de tener algo en la vida en vez de frente tener un hijo, ¿no? Ah, ya te entendí lo que lo que tú me estás diciendo. Claro. Ok, ok, ok. Vamos, por favor, piel, blanco y negro. No sean como yo. Por favor. Pero espérate, espérate, no, ya te entendí. Este video no es que te esté incentivando a ser una madre joven. Por supuesto. Este video va netamente dedicado a las jóvenes que ya son madres. Pero si es que tú no tienes hijos y ves este video y dices, ah, qué chévere, son las ventajas de ser madre joven. No, huevona, no tengas hijos. Así te haya ventajas, no tengas hijos. ¡Ostragatelo, mierda! ¡No, no tengas! Ni ahorita, ni cuando tengas 40, no, huevona. No, tampoco 40, no, pe. Que no tengan, mamá. No, deben de tener solamente dos, pero no tan jóvenes. Ya te he dicho, para que no cometan errores. Sí, a mí me ha dicho que la edad correcta como era más o menos a prox, para tener hijos era la edad que tú tuviste, 25, 26. Así me han dicho. 25, 20, no, tampoco. Yo pienso a los 30. No, dice que tu cuerpo ya está preparado. Dicen por ahí que ya está preparado para tener hijos a partir de esa edad. Pero no, yo en verdad les recomiendo que no tengan. O sea, ay, no, ¿me entiendes? Pero yo he tenido suerte porque yo tengo mi hijo, que es mi causa, ¿me entiendes? Es mi causa. Mamá, ¿cómo es Amir? Es mi causa, si no. Es un chico, es como yo, no caso. Es parece tu hermano. Es más, él sabe que vamos a salir a la calle, mi hermano sabe qué es. Me dice Vane porque sabe que por ahí vamos a ver un padrastro y dice, uy, Vane. No, ni por acá. ¿Para qué? Es más, él es blanco y dice negra, entonces no parecemos. Es otra ventaja de ser más de joven. Obviamente parecemos hermanos. Tú pareces la niñera del P. Como él es blanco y tú eres negra, parece tú. Que se quede ahí agarrabando porque me metas con mierda, mejor me voy. No sé. A ver, entonces espero que te haya quedado claro eso. Eso es solamente ese... No lo malinterpretes. No te estoy incentivando a ser madre. No, no, no. No, para nada. Tienen que cuidarse y disfrutar bastante. Y la madre que ya... Ay, ay, ay. ¿A qué te refieres con que disfruten bastante? Disfrutar bastante no hay en el aspecto como tu cerebro cada vez está pensando. En eso no. En que trabajen duro. Estudien. Estudien. Si no quieren estudiar, que trabajen y que junten. Porque hay personas que no les gusta estudiar. Entonces, que trabajen, que junten su dinerito, que hagan un negocio. Claro. O que también, este... Si no tienen casa o algo, comprar, ¿no? Juntarse entre todos los hermanos que Dios debería haber hecho eso, ¿no? Trabajar duro, juntar entre todos los hermanos, comprar una casa y darle una calidad de vida también a tu madre. Por supuesto que sí. Porque a la final uno crece y a los 18, me voy a los 18. ¿Y qué? Se olvidan de los padres, se olvidan de los más, de todas esas cosas. Yo, por ejemplo, me fui a mi casa a los 20 y regresé a los 23 y ahora mi mamá ya me quiere votar. Claro. Pero regresó a qué, a ver. ¿A qué regresaba? Pero pa' que te largas y regreses. Bueno, como una madre es, yo te digo, no sé pa' qué diablos. Dije, las cuentas siempre de la casa estarán abiertas hijos. No sé por qué mierda, dije. Tío madre. ¿Y regresó primero el otro? ¿Regresó el otro? ¿Y a las finales? No. A las finales digo, se me largan, busquen su cuento y ya no se quieren ir. Es que ahora, es que tu situación con la mía fueron cosas diferentes. Fueron situaciones diferentes. Porque tú te fuiste de tu hogar porque ya quisiste, porque mi abuelita era un poco muy, muy re. Yo me fui porque también quería trabajar y también ayudar a la viejita y a mis hermanos. Porque éramos así como escaleras. P8, antes no había televisión, P8. Antes era pecado cuidarse, bueno, en eso se entiende, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, no, que no debes de hacer esto, que dice que es un abortivo, que son pastillas, que no, estaba prohibido. Y el hombre no permitía también. ¿Por qué te vas a cuidar? Seguro me vas a engañar. Bueno, antiguamente, esas cosas... ¿Qué estás hablando? Machismo. Sí, antes era así. Antes la mujer no se podía cuidar porque estaba mal, era malo. Que si te cuidabas, ¿por qué crees que, bueno? Sí, ahora entiendo por qué, bueno, no, mi abuela tenía como ocho hijos. Ocho, nueve, diez hijos, la viejita, la viejita golosa. ¡Ala, mí, golosísima comida, pero mira, feliz, comía, oye! Sí, pobrecita la viejita, ocho hijos. Pero, imagínate, cuando el padre se fue, ella, bueno, dice que cuéntese en otra, ¿no? Ya, bueno. Como te decía antes, mi mamá se fue por ese motivo y yo me fui porque salí embarazada, ¿me entiendes? Entonces, güey, tú sabes, uno tiene que ser responsable, no tiene que... Mi mamá tenía que cargar con eso, pero al final sí, porque regresé, ¿no? Con sorpresa. Pero, esta es tu adoración, tú que... Claro, ¿y dónde está el papel que te hice firmar? Cuando regresaste, me dices, mamita, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ti, tengo que ponerle un cuadro porque te vayas a olvidar cuanté más vieja ir. ¡Para jamás! Ya he dicho, mi vieja cinco años más y la meto al asilo. ¡De arranquea! ¿Te das cuenta? O sea que... No tengo que grabar un video con mi vieja, pero hasta por gusto, porque cuando se va a ir para el asilo ya tenemos reír harto material. Ah, yo me voy al asilo. Mentira. Está bien. ¿Cómo te voy a mandar para el asilo? Aunque mejor mande, ¿me habrá viejitos allá? No. No, pero usted pidió a los enfermeros negros altos. Ah, son unos negrazos, oye. Sí, sí, el que venga. O sea, ahí mi mamá y yo tenemos gustos diferentes. ¿A ti te gustan los morenitos? A mí me gustan los blanquitos. ¿Los blanquitos? Me gustan los blancos y los rosados. ¿Y por qué te gustan los blanquitos? Para que cuando te des a su lado de temas se te note, porque... Claro, el color fue el color, el color dominante, color caca. Dominante, entre el blanco. Pero ya, mamá, no estamos viviendo en ti, por favor. ¿Qué estamos hablando? De la mamá joven, decía, bueno. Por eso, aconsejales que no sean tan jóvenes. Y gente, si quieren una segunda parte de mamás jóvenes, bueno, las ventajas de ser mamás jóvenes, o ya veré qué título le voy a poner, porque me mata que me mira con cara de culo, porque no quiere que diga eso. Yo te dije... Porque estoy incentivando, dice, al embarazo prematuro. No. 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 Mamá, algo que le quieres aconsegar a la chica, porque vos tenés cinco segundos. Ah, cinco segundos. ¿Por qué chucha tengo que tener cinco segundos? No. Solamente decirles que no... Que planifiquen, que no sean madres tan jóvenes. Disfruten, trabajen duro, hagan lo que siempre les gusta hacer, porque cuando uno ya tiene hijos, ya ni te bañan, ni te arreglan, más dedicar al hijo, te pelea con el maíz, y no sé tanta vaina ya. Exacto. Lo que tienes que hacer es este... Tú cuenta tu vida ahí de joven, a ver cómo ha sido. Sobre todo... Si yo no estuviese a tu lado... Exacto. ¿Quién hubiera sido de tu pedida? Por supuesto. Esto es algo justo que yo les iba a decir, porque entre tantas chacotes y chacotes, eso es algo que yo les quiero decir. De repente tú no tienes... O por ejemplo, no siempre hay personas o mujeres, porque entre mujeres se critican, y qué feo que en este tiempo hay mujeres que se critican entre ellas, pero a veces no todas tenemos la suerte, porque yo tengo la suerte de tener a mi mamá que me ayuda. Porque si yo tengo que ir a trabajar o tengo que hacer otra cosa, ella me puede ayudar. Y no todas tienen esa suerte, porque hay mujeres en las que están completamente solas, que el marido se va, y no es fácil para ellas, ¿me entiendes? Pero el hecho de que no sea fácil, no quiere decir que sea imposible, porque sí lo puedes hacer. Sí se puede, porque yo lo hice. Mi mamá lo hizo, y es un claro ejemplo de eso. ¿Entiendes? Y yo me siento agradecida, porque tengo a mi mamá que me puede apoyar, me cobra, pero me apoya, decirle al gajo, pero se supone que te tengo que cobrarte. Está bien, te tengo que cobrar, entonces, o sea, no te cobro. No, no, sí, claro. Tampoco te pido propina, tú me tienes que dar lo que me tienes que dar, porque necesito cosas. por supuesto que sí, no es broma, es broma. Y encima de que dijiste que no trabaje, porque no sé qué tanta vaina. Ese es en otro video, así que si tú quieres una segunda parte de todo esto, déjalo en los comentarios, un y dos, ya sabes. Claro, y tú también tienes que decir, este, ¿cómo te sentiste ser mamá joven? Porque nunca me lo has dicho. Ah, pero si comentaste mi primer beso, perdí mi primera huevada y muchas cosas, Pero lo comentamos en la segunda parte que dices. Claro. Ahora, ese es uno, dos, mi mamá dijo, pues no, de que qué cosa dijiste tú, ya claro, que disfruten, trabajen, no, y qué sé yo, que si van a tener hijos, que planifiquen. Yo, mi sincera consejo, que te pude, trágatelos, trágatelos nada más. ¿A quién te se lo va a tragar? Mamá, por favor, a las criaturas que se lo tragan. A ver, que ya no está grande, pero cuando está chiquitito me lo puedo comer. esa que tienes ya. Así que siempre es sencillo, gente, simplemente no te compliques la vida. Tráatelo, sé feliz, estudia, trabaja, lo que tú quieras. Es más, puede ser la tía que tiene plata, que tiene cinco maridos, y bebe feliz y contenta. Ya está. Mira esto. Mamá, es lo de hoy día. Somos rocker. Rocker. ¡Ay! ¡OR gracias!